Los piratas de Campeche se declararon listos para el arranque de la temporada 2017 de la Liga Mexicana del Béisbol y para ello cerraron sus entrenamientos en su guarida del estadio Nelson Barrera Romellón que se alista para hacer escenario del clásico de la media temporada con los mejores jugadores en el juego de las estrellas. Los piratas bajo el mando del manager Lino Rivera serán presentados hoy en los medios de comunicación en un conocido restaurante de la capital campechana y por la tarde se oficiará una misa en la catedral para luego a las 20.30 horas hacer la presentación oficial en la plazuela del barrio de San Francisco como parte de las celebraciones de los 500 años del encuentro de las dos culturas. La temporada 2017 de la Liga Mexicana del Béisbol inicia el viernes tras una serie de acontecimientos que amenazaban con suspenderla, entre estas la famosa destitución del yucateco Plinio Escalante Bolio de la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol, pero igual por las inconformidades de la cuota de extranjeros. También se registró el retiro de los ahora ex dueños de la franquicia de los Tigres de Quintana Roo y las broncas con los generales ex delfines del Carmen. Los piratas de Campeche recibirán a los Olmecas de Tabasco en esta serie de inicio de temporada. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.